Hola, yo soy Lucía Beltrán, tengo 25 años, me conocen en redes sociales como La Muna Soy Yo y mi saludo es... ¡Pum, pum, pum! Hoy estoy aquí para contarles la verdad, para ser honesta con ustedes. Yo definitivamente no he sido la persona más constante en YouTube ni en ninguna red social y me cuesta mucho trabajo admitirlo y me cuesta mucho trabajo ser sincera y decirles ¡Ya esto no es lo mismo que antes! Tengo 25 y hago este contenido desde que tengo 18 años, casi 7 años haciendo videos para YouTube y es la primera vez en la vida en que tengo la oportunidad de decirles a ustedes que ya no sé cómo se hace esto. El año pasado tuve un fuerte bajonazo en mi vida emocional, estaba realmente mal, no sabía qué hacer con mi vida, tuve muchísimos cambios, tuve cambios a nivel familiar, a nivel sentimental, a nivel profesional a nivel económico, todos mis campos estaban destruidos o por lo menos yo sentía que era de esa manera y eso obviamente estaba afectando mis videos en YouTube. Yo hacía videos y sentía que esa no era yo, que esa no era la misma, que hablaba y decía cosas que no me representaban o probablemente que las decía como en un tono como feo y sentía que esa no era yo. Por eso este video es para contarles lo que realmente me pasó y por eso lo estoy haciendo sin libretos. O sea, aquí es a quemarropa. Llegó un punto en que mi canal de YouTube se había convertido en mi único ingreso económico y como yo no tenía un trabajo en el que tuviera que cumplir un horario, si no solamente me la pasaba en la casa, pues también tenía que cumplir con ciertas responsabilidades en mi casa que me estaban haciendo sentir muy triste y que al mismo tiempo ya no tenía ideas para subir a mi canal de YouTube. Y si no tenía ideas, ¿cómo iba a ganar dinero? ¿Cómo iba a pagar el arriendo? ¿Cómo iba a pagar la salud? ¿Cómo iba a pagar mis planes de celular? ¿Cómo iba a pagar mis salidas? ¿Cómo iba a pagar todo? No tenía ni dinero. O sea, yo estaba realmente mal. En ese momento me estanqué y dejé de hacer videos en YouTube. Dejé de hacer videos. Llevaba un ritmo de hacer videos, un video a la semana, incluso dos videos a la semana. Jamás dejaba una semana sin subir video. Y llegó un punto en que dejé de subir tres semanas, un mes, dos meses, cinco meses sin subir videos en YouTube. O sea, era increíble. ¿Y por qué sucedió eso? Porque ya no sabía qué hacer. ¿Para qué nos vamos a decir mentiras? Las vistas obviamente ya no son buenas. Y esto le pasa creo que a cualquier creador de contenido que llega un punto en su carrera en que las vistas ya no son buenas, ya no saben qué más hacer y siguen haciendo lo mismo y su público ya creció. Mi público, ustedes ya crecieron, ya no quieren ver lo mismo. O eso es lo que yo creo. Siento que ya no quieren ver lo mismo. Y hay personas tan, pero tan malas que escriben en los comentarios Oye, ¿y tus vistas por qué bajaron? Güey, si yo supiera, si yo supiera al menos por qué bajaron, pero no tengo ni idea. No sé, simplemente sucedió. Simplemente mi canal se fue a pérdidas. Simplemente ya no sabía qué hacer de contenido. Simplemente en mis redes sociales estaba bajando, en mi Instagram estaba bajando. Todos los días perdía seguidores. Ya no ganaba seguidores en ninguna red social y ya nada me hacía feliz. Y eso hizo que yo entrara en un momento tan frustrante de mi vida que ya no tenía un propósito. Y seguir viviendo sin propósito es lo peor que le puede pasar a una persona. Que ya no tengas una razón suficiente para estar vivo porque ya nada te hace feliz. Es una mierda. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo tuve que ir a terapia psicológica, tuve que sentarme, hablar de esto, sacarlo y empezar una nueva vida. Y ahí es donde el año pasado también empecé muchísimos cambios. Tuve que conseguir un trabajo en el que tuviera un horario y en el que me pagaran mensualmente porque las responsabilidades también me tenían hasta acá. Las deudas seguían creciendo y yo tenía que pagarlas. Tenía que conseguir un trabajo donde el sueldo fuera fijo. Afortunadamente conseguí un trabajo donde realmente sí soy muy feliz. Y luego de eso dije, bueno, voy a seguir haciendo videos en YouTube con más calma, ya no me van a importar los números. Pero seguía sin saber muy bien qué contenido hacer. Todavía no lo encontraba, todavía no sabía qué es lo que estaba pasando. Y esto sigue sucediendo. Todavía es una revolución en mi contenido y en mi vida. Chicos, yo me fui de la casa, me fui a vivir sola en diciembre. También llevo una vida totalmente distinta. Y creo que ahora sé que eso es lo que quiero contar. Quiero ser sincera. Ya no quiero seguir mintiendo. Ya no quiero seguir mostrando una vida perfecta. Porque no es verdad. Hoy, particularmente hoy, sí me levanté con toda la actitud de grabar. Me levanté súper temprano y dije, vamos a hacer videos. Me maquillé porque también estoy haciendo videos en TikTok. Aunque no todos mis videos sean buenos y tampoco tengan las mismas vistas. Porque sí, realmente es muy doloroso y frustrante. Sin embargo, es algo que me divierte. Hay unos TikToks que me hacen feliz y me sacan de mi rutina. Entonces, uno de esos es como hacer mis maquillajes. Y por eso decidí también maquillarme y grabar el video. No quiero estar así como toda desmechuzada y triste para decirles lo que siento. Porque así, vestida así, maquillada así, también puedo tener un estado de ánimo vulnerable. Mi emocionalidad es vulnerable. Mi autoestima es vulnerable. Mi seguridad es vulnerable. Todo el tiempo me siento insegura con mi contenido en redes sociales. Y tenía que decirlo, tenía que expresarme. Y este es el video más sincero que van a ver en mi canal. Y no voy a llorar porque eso es lo que hacen todos los youtubers. Pero esta es la verdad. A partir de ahora, como estoy en cuarentena y he tenido un poco más de tiempo libre, pues estoy haciendo videos seguidos. Este será como el tercer video. Estoy segura y yo me comprometí conmigo misma a hacer videos. No importa el tema. No importaba si tenía vistas buenas o tenía vistas malas. Eso no importa. Lo importante es que yo hoy me comprometo a ser constante, a brillar con mi luz propia y a seguir adelante sin importar nada más. Porque hay una razón por la cual sigo haciendo videos. Y es que sí tengo muchas cosas que contar. Y que siento que muchas personas sí se pueden sentir identificadas conmigo. Y que quizás no tienen una voz de aliento, que no saben cómo salir de ahí. Pues yo salí de ahí de a poquitos. Yo siento que hay días en los que en verdad no quiero hacer nada, quiero ponerme a llorar en posición fetal. Pero hay otros días como hoy que me levanto con toda la actitud para hablar con ustedes y ser sincera. Fin. Eso es todo. Esta es la política, ¿verdad? Espero que me acompañen en este proceso. Y les voy a seguir mostrando cositas. Claro que sí. Déjenme abajo en los comentarios de todas formas otros videos que quieran ver. Pero por favor déjenme ideas como de contarles cómo he superado ciertos aspectos de mi vida. Por favor no me pongan a hacer retos. Y menos ahora que estamos en cuarentena y casi ni podemos salir. Obviamente hay muchas cosas que hacen otros colegas, amigos youtubers que me gustan y los haré. Por supuesto. Por el momento quiero hablar. Quiero contarles. Incluso por qué no hacer un house tour. Claro que sí, como de que no. Sí tengo ganas de seguir adelante y sí tengo ganas de seguir haciendo videos. Y espero que tú que estás viendo este video, que te quedaste hasta el final, me acompañes y te quedes conmigo a ver estos videos. La mona soy yo y tengan lindos días. Chao, chavito, chao.